Quiero darle la bienvenida esta noche a Oscar Vargas, candidato a la Alcaldía por Sol.vo en Santa Cruz. Don Oscar Vargas, muy buenas noches, bienvenido a todo pulmón de Santa Cruz de la Sierra. Tengo entendido que en las últimas horas una empresa encuestadora está en la mira por algunas irregularidades que ustedes habrían encontrado. Lo dejo en el relato, Oscar Vargas, buenas noches, bienvenido. Oscar Vargas, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Evidentemente nosotros, más allá de los resultados publicados en las últimas horas por los medios de comunicación a propósito de la fuente Ipsos, que es la empresa encuestadora, solicitamos información a la Corte Electoral, hoy Tribunal Departamental Electoral, porque los números contrastan mucho con otras encuestas de otras empresas, como también de las encuestas propias. Y resulta ser de que conseguimos información vinculada a que la empresa Ipsos inscribió un determinado porcentaje en una determinada fecha y publicó otros el día de ayer. Y que supuestamente no correspondería el periodo censado o escrutado para que, o con los resultados finales. Es por eso, John, que nosotros hoy hemos solicitado al Tribunal Departamental Electoral copia de esa encuesta para contrastar con la encuesta publicada. Y yo no voy a ingresar, como dije al comienzo, a los números, a las cifras, a la proyección que se da. Pero el maquillaje de encuestas es un delito electoral. Y ojalá, tal como lo ha comprometido el órgano electoral, en las próximas horas va a sancionar a esta empresa por los delitos cometidos. Además, no somos la única organización política que ha observado esto. El MNR, en las últimas horas, estaba reclamando que, por ejemplo, el candidato Gary Prado lo habían puesto con otro nombre. Entonces, este tipo de cosas que, si bien es cierto, forman parte de los delitos electorales, también distorsionan el panorama electoral o preelectoral. Una cosa, John, y que la gente lo sepa, las encuestas son fotografías del momento. Si usted saca una fotografía en dos semanas, quizás el ambiente electoral cambia dentro de ese periodo. Entonces, para que la gente no distorsione o no distorsione su concepción de lo que está pasando, es que nosotros estamos solicitando de manera oficial esta información para actuar en el marco de la norma. Oscar Vargas, a ver, acláreme esta situación. ¿Qué inscribió Ipsos? ¿Qué dio a conocer Ipsos al Tribunal Departamental Electoral o Supremo Electoral? ¿Dio a conocer los resultados y presentó otros? Vamos un poquito al fondo del asunto para que se entienda bien esto, por favor. Toda empresa encuestadora inscrita para hacer encuestas, para publicar encuestas, tiene que presentarlas e inscribirlas en el órgano electoral. La encuesta que publicó Ipsos en los medios de comunicación hoy no corresponde a la que estaba inscrita. Es decir, inscribió unos números y presentó otros. Lo que estamos solicitando es clarificar esa información que hemos recibido nosotros porque tenemos documentación, pero siendo serio, queremos que el Tribunal Electoral nos garantice que esto es lo que ha ocurrido. O sea, eso es maquillaje de la información electoral que puede distorsionar, si usted quiere, de alguna manera, la percepción ciudadana de lo que está pasando. Don Oscar Vargas, tengo aquí la ley electoral. Y lo que se hace, para resumirle a la gente, es que las empresas que van a hacer encuestas en época electoral deben inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Pero además deben brindarle a este órgano electoral las características con las cuales van a hacerse las encuestas. cantidad de gente, lugares encuestados, cuántas encuestas sacarán. Es decir, todo el aspecto técnico, más no hay una norma que dicte que estas empresas deben presentarle al Tribunal Supremo, departamental electoral, como se quiera, resultados antes de emitirlos. ¿A qué nos estamos refiriendo con la denuncia? Porque usted me dice, inscribieron números. ¿Qué números inscribieron? ¿Resultados que fueron diferentes a los que se presentaron en las últimas horas? ¿Qué fue? Acláreme esto, por favor. Exactamente lo que usted está diciendo. Es más, hay normas que si bien es cierto no están en la ley, forman parte de los reglamentos internos. Nosotros para sacar un spot de televisión tenemos que ir a la Corte Electoral, la Corte tiene que aprobarlo y recién podemos publicarlo. La pauta publicitaria tenemos que inscribirla y luego recién ir a los medios de comunicación para publicarla. Las pasan exactamente lo mismo que con las empresas encuestadoras. Don Oscar, vuelvo a preguntarle, por favor, para aclarar la situación. ¿De qué números estamos hablando? ¿De la presentación de los aspectos técnicos al Tribunal o de resultados de las encuestas? Resultados de las encuestas con los aspectos de orden técnico. Porque esos aspectos de orden técnico pueden ser también manipulados. La información que nosotros tenemos es que se hicieron tres mediciones y que lo que se ha presentado es una de esas tres mediciones. Por eso es que siendo responsable, John, nosotros estamos pidiendo la documentación original para que se aclare esta figura. Ya le digo, no somos los únicos que estamos haciendo este tipo de representación. Otras tiendas políticas que se han sentido afectadas por este tipo de publicaciones, definitivamente también lo han hecho. ¿Podría usted aclararme de qué aspectos técnicos presentó al Tribunal y qué aspectos técnicos no habría cumplido esta empresa? Por favor, Don Oscar Vargas, tengo entendido que usted nos trae papeles hoy día. Bueno, a nosotros nos ha llegado información dentro del Tribunal Electoral que queremos verificarlo de manera oficial, por eso hemos cruzado la nota respectiva a su presidente, de que los números, los resultados para cada uno de las tiendas políticas y sus candidatos no corresponden a los que publicaron en los medios de comunicación. Ya hoy el propio presidente del Tribunal Electoral Departamental dijo que habían errores y que la sala plena se iba a pronunciar en las próximas horas. Oscar Vargas, ¿podemos dar datos, esas cifras a las cuales usted se refiere? Yo prefiero recibir esa información de carácter oficial, siendo como es usted, querido John, una persona responsable con el manejo de la información. Nosotros creemos que las encuestas han sido manipuladas y definitivamente eso podría distorsionar lo que es la realidad en este momento y condicionar los resultados finales de la próxima semana cuando se van a celebrar los comicios. A ver, bien, si no vamos a entrar en números, aclaremos este tema. Tienen que señalarse con claridad ante el Tribunal características metodológicas que ayuden al tema de la interpretación. El caso de la interpretación, modo de recopilación de la información, nivel de confianza de los datos, margen de error, las preguntas aplicadas, los periodos de realización de los estudios, indicar las personas naturales o jurídicas que se encargan, quién financia estas encuestas o sondeos para su difusión. Todos esos son aspectos técnicos. ¿A estos aspectos nos referimos? También, John, no solamente a las cifras finales, sino también a estos aspectos. Si usted me permite muy rápido, voy a mencionar lo que decimos en la nota que ya hemos presentado. Solicitamos nos puedan franquear copia de la encuesta presentada ante este órgano electoral departamental por la empresa Ipsos, toda vez que en cumplimiento de la ley del régimen electoral artículo 133, se establece que previo a su publicación las mismas deben ser presentadas, para que esta entidad verifique que antes y después de la realización de los estudios el estricto cumplimiento de lo que dice la misma norma. Entonces, nosotros tenemos documentación de que los datos que fueron presentados no corresponden a los publicados. Eso es lo que queremos que se aclare. En virtud de eso, podríamos hablar nosotros de que se pudiese estar preparando, quizás, un maquillaje electoral con la lógica de poder generar algún tipo de fraude, la próxima semana. Pero eso son especulaciones de índole político a los que no voy a entrar en este momento. A ver, don Oscar Vargas, cuando se lanza una denuncia, es bueno llegar definitivamente al fondo. No es que yo quiera extraerle algún dato y oponerle, digamos, hacerle pisar un palito con alguna pregunta nada más. Pero, a ver, ¿dónde ven ustedes la diferencia? Eso me refiero en números. Me tiene loco eso para poder aclarar su denuncia. No, Oscar Vargas. Es decir, ¿qué números presentaron y qué números no son iguales a los que difundieron? Aunque no me den números, que me den, ¿qué? A cápites, ¿qué temas? ¿Qué temas? Las cifras reales. Por decirle, el candidato que aparece con la preferencia del 50% en la encuesta publicada, según los datos inscritos por la empresa Ipsos, tendría por lo menos 10 puntos menos. En el caso nuestro, nos ponen, por ejemplo, con un 4% y en la encuesta presentada e inscrita aparecemos con 5 puntos más. En el caso del segundo candidato, por eso es que yo estoy pidiendo esta información, que se muestre la encuesta que fue inscrita y se contraste con la que fue publicada. Sencillamente como eso. Muy bien. Termino esto diciendo que el responsable del Tribunal Departamental Electoral le dijo a usted que habían irregularidades y que se iban a tomar medidas. Exactamente. Y algo más que yo debo señalar con relación al Tribunal Electoral, ojalá lo hagan, porque definitivamente deja mucho que desear el trabajo del Tribunal aquí en cuanto a fiscalización del accionar político se refiere. Yo le voy a comentar que, por ejemplo, no se ha hecho ninguna multa, no se ha cuestionado la utilización de los bienes públicos. Aquí los vehículos del desayuno escolar, del alumbrado público, han estado haciendo campaña abierta, colocando banderas, han utilizado personal de la alcaldía para pintar paredes, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo también con los funcionarios del gobierno central. Entonces, creemos nosotros que el Tribunal Electoral debe ser absolutamente claro y parejo con su accionar para todas las candidaturas. Tengo entendido que esta sería una denuncia pública en las próximas horas con una conferencia de prensa mañana. Le agradezco a don Oscar Vargas, candidato a la alcaldía de Santa Cruz, por estos minutos. Si algo más tiene que decirnos, adelante, por favor. Nada, solamente esperar que el Tribunal pueda cumplir con los requerimientos. Somos una organización política que está requiriendo información en función a los datos que hemos recibido y ojalá esta cuestión se aclare. Porque la ciudadanía tiene que saber, no puede distorsionarse la realidad en ningún momento del proceso electoral. Gracias, John. Muchas gracias, don Oscar Vargas. Buenas noches.